Buenos días, después de cinco sesiones consecutivas de pérdidas, nuestro IBEX 35 se apunta a los beneficios que en este comienzo de sesión han sido del 0,73% en los 8.284 puntos. Este martes ha vuelto a cotizar CaixaBank y Banca Cívica después de confirmar su fusión y precisamente la entidad catalana se ha convertido en la compañía más alcista, rebotaba por encima del 5%. Sin embargo, Banca Cívica retrocedía cerca del 12%. Gamesa en el parque también se apunta a los números verdes con alzas superiores al 1,5%. Los títulos de gas natural, por su parte, son los únicos que cotizan con pérdidas. La cita destacada de esta sesión es la del Tesoro, que vuelve al mercado en una subasta de deuda a 3 y 6 meses en la que espera captar hasta 3.000 millones de euros. Pendientes de lo que ocurra en territorio nacional, en el resto de Europa también se imponen los beneficios, al igual que en Asia, donde el índice NK de la Bolsa de Tokio ha cerrado con una subida superior al 2%, hasta los 10.255 puntos.